Muy buenos días, les diré las indicaciones que se van a dar a respetar durante la celebración de la misa. El uso de cobre bocas es obligatorio para ingresar durante toda la celebración. Manténganse todo momento en el lugar que les fue asignado. No se permite hacer cambio de lugar o andar paseando entre los pasillos y bancas. Respete las señalizaciones marcadas en el piso y en las bancas, cuyos lugares no se podrán usar. En el momento del signo de la paz, no se debe dar la mano, ni abrazos o besos, de tal modo que sólo se hará un signo de reverencia. En todo momento evite ser contacto físico entre los feligreses. En caso de estordotos durante la celebración, ésta deberá hacerse utilizando el modo etiqueta, ascenen en la parte interna del codo. En el momento de la comunión, el feligres que esté preparado para hacerlo deberá permanecer de pie en su lugar, signo de que va a comulgar. En caso de que éste no esté preparado para hacerlo, deberá permanecer sentado. El sacerdoto ministro que dé la comunión irá hasta su lugar para hacer esta acción. Se suprimirán las palabras, el cuerpo de Cristo y Amén, para agilizar y reducir el tiempo de contacto con los feligreses. La comunión debe recibir con la mano, sostenerla con los dedos, guardando el respeto debido y consumiéndola de inmediato. Las ofrendas se darán hasta el final, en el pasillo central estará el cesto donde podrá depositarla. La salida del templo es por el pasillo central, iniciando con las bancas traseras, es decir, de atrás hacia adelante, en el momento en el que el personal se lo indique. Al momento de la salida, permita marcar la sana distancia de 1.5 metros entre cada persona. Las confesiones darán bajo previa cita, agendando a la señoría de su oficina y con las debidas medidas de sanidad. El uso de ojos dominicales queda suspendido para evitar cualquier propagación. Se solicita su apoyo a legilizar su salida de la iglesia, evitando permanecer más de cinco minutos después de la celebración, para sanitizar nuevamente las áreas para la siguiente Eucaristía. Por su atención, gracias. Nos ponemos de pie para iniciar nuestra Eucaristía. A continuación, gracias. Amén. Amén. al Señor porque él es bueno, alábenlo de todo corazón. Alabado sea tu Señor, bendito entre las naciones, que te alaben con himnos y canciones, que te alaben con todo el corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la presencia salvadora de Jesús resucitado, que vive entre nosotros, nos anime en este tiempo pascual y permanezca con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que al resucitar has renovado todas las cosas, Señor, ten piedad. Tú que nos llamas a transformar el mundo, Cristo, ten piedad. Tú que harás participar a todo el universo de la gloria de tu resurrección, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria, gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasa luz por el amado, gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasa luz por el amado, que quitas el pecado, ven piedad de nosotros y escucha nuestra oración, gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasa luz por el amado, gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasa luz por el amado, tu solo el amado, tu solo el altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasa luz por el amado, gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasa luz por el amado. Celebramos nuestra Eucaristía por la salud de Mario Olmos, por cada una de nuestras necesidades, pedimos también por el descanso eterno de Raúl Eduardo Iturbe Torres. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno lleva a su plenitud de nosotros el sacramento pascual para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Tomemos asiento, escuchemos la palabra del Señor. Del libro de los hechos de los apóstoles. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no creían que se hubiera convertido en discípulo. Entonces, Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había hablado y cómo él había predicado en Damasco con valentía, en el nombre de Jesús. Desde entonces, vivió con ellos en Jerusalén, iba y venía, predicando abiertamente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los judíos de habla griega. Y estos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Con lo cual, se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban animadas por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y alabarán al Señor los que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Bendito sea el Señor. Recordarán al Señor y volverán a Él desde los últimos lugares del mundo. En su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos. Solo ante Él se postrarán todos los que mueren. Bendito sea el Señor. Aleluya. Mi descendencia los servirá y le contará a la siguiente generación, al pueblo que ha de nacer, la justicia del Señor y todo lo que Él ha hecho. Bendito sea el Señor. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reproche. Porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. En esto conocemos, por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí, da fruto abundante. Que poderosa es la voz del Altísimo. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca. Y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, usted de los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no pertenece en mí, se le echa fuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Tomamos asiento, queridos hermanos. Muy buenos días a todos. En este quinto domingo de Pascua, el Señor nos viene a través de su palabra a recordar a través de la figura de la vid del sarmiento, el permanecer con él. Siete veces aparece la palabra permanecer en estos tres versículos. Y sabemos, y es muy clara la palabra de Dios, permanecer en el Señor no es simplemente estar ahí. Como lo dice la misma palabra de Dios, esos sarmientos, esas hojas, que sabemos que esos sarmientos es el fruto, las uvas. Y esa hoja que permanece ahí en el viñedo no es simplemente que esté ahí, ¿verdad? A ver a qué hora, sino está permaneciendo a través del viñedo porque de ahí se alimenta. Y una vez que se alimenta de ahí, da el fruto que es la uva. Por eso dice el Evangelio, aquel que da fruto lo seguirá podando para que siga dando fruto. Aquel que no da fruto, pues nada más está ahí de oques, ¿verdad? Vámonos, se corta y se tira. Como cualquier hoja de árbol, queridos hermanos, necesita permanecer en el árbol para poder seguir adelante. Una vez que la hoja se desprende del árbol, pues estará muy bonita, ¿verdad? Hasta cuántas veces nosotros hemos arrancado una hoja y decir, oye, este árbol está, está chistoso su hoja, pero después de un rato esa hoja se seca. Es por eso que dice el Señor Jesús, a través de su palabra, sin mí nada pueden hacer. El fruto que tú y yo damos no es el fruto gracias a nuestro esfuerzo, sino es el de permanecer siempre en Cristo Jesús. Y ese permanecer no es porque no podamos ser libres, sino porque sabemos que en la libertad, permanecer con Cristo nos ayuda a seguir adelante a través de la vida. Podría alguno decir, bueno, entonces si permanezco con Cristo, ya no tendré problemas, y sabemos que la respuesta es no. Siempre tendremos problemas. Algún otro dirá, bueno, entonces mejor me voy de Cristo, porque si estando con Él o estando sin Él o voy a tener, pues mejor hago lo que yo quiero y ya me voy. Pero sabemos, y al menos yo hablo por mí, permanecería en Cristo, porque sé que esas dificultades no las voy a presentar solo. Todos estamos bien convencidos de que Cristo nos ayudará en esas dificultades, para dar fruto precisamente. Y ese fruto es permanecer en la vida de gracia. Ya nos decía la lectura, ¿verdad? Permanecer con Cristo para poder dar fruto a través de nuestras acciones. Nuestra fe tiene que ser, tiene que verse verificada a través de nuestras buenas obras. Preguntémonos en este domingo, ¿estamos permaneciendo con Cristo? Porque permanecer con Cristo no es solamente venir a la Eucaristía cada ocho días, queridos hermanos, lo sabemos muy bien. Permanecer con Cristo es todos los días reconocer que mi vida está en las manos de Dios. Mis actividades, mi trabajo, todo lo que tengo que realizar, ofrecerlo con amor a Cristo. Las dificultades, la enfermedad, la incertidumbre que me asalte, sé que no vengo solo. Tendré que iluminarlo, esas circunstancias, a través de la luz del Evangelio. ¿Qué me va diciendo? ¿Cómo me consuela? ¿Cómo me ayuda a tomar la mejor decisión para mi familia, para mí mismo? Y de esa manera estaremos permaneciendo con Cristo para dar fruto a través de nuestras buenas acciones. Pues, mis queridos hermanos, preguntar si estoy permaneciendo con Cristo toda mi vida, no solamente los domingos. ¿Permanezco con Él a través de mi relación con mi familia, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con los abuelos? ¿Cómo hemos permanecido en el Señor Jesús a través de esta pandemia? ¿Cuántas veces nos hemos sentido una hoja suelta? Sin embargo, aquí tenemos la gran posibilidad de regresar con Cristo, permanecer con Él, alimentarnos de su vida de gracia, alimentarnos a través de su palabra. Ahora, algunos que hemos estado lejos de Cristo nos hemos dado cuenta que en realidad, efectivamente, no podemos hacer nada sin Él. Creíamos que éramos poderosos, invencibles, casi los superhéroes, ¿verdad? Y cuando llegaron los problemas, las dificultades, nos abatieron y dijimos, sí, sí puedo. Y cuando nos dimos cuenta, pues no, no pudimos. E incluso ahí nos dimos cuenta que no estaba solo. Cristo, a pesar de que yo no quería, estaba conmigo. Y me ayudó a levantarme y me ayudó a acercarme y permanecer con Él. Permanezcamos, pues, mis queridos hermanos, siempre con el Señor Jesús. No es simplemente una actitud, no es simplemente un pensamiento, ah, sí Dios está conmigo. Pero sabemos que el permanecer con Cristo es un estilo de vida que me implica un esfuerzo, que me implica un sacrificio, que me implica estar en la oración con Él. Estamos en un mes bellísimo, el día de ayer iniciábamos, ¿verdad? El mes de mayo. Creo que todos los que estábamos aquí cuando éramos pequeños tenemos ese bonito recuerdo. Ándale, vámonos a la iglesia, vamos a ofrecer flores a la Virgen. Ay, pero yo no quiero que las caricaturas, ándale. Y ahí sí, cuidadito, ¿verdad? Nada más con la pura vista. Sí, sí quiero, ¿verdad? Nos íbamos a la iglesia. Y bueno, pues ya veíamos ahí en la iglesia el ofrecer las flores, el canto, el rosario, con nuestras palabras en aquellos tiempos. Pero descubríamos que era ofrecer ese regalo, ofrecer a María, ese agradecimiento, esa florecita que a veces nos peleábamos porque esto ya está seca, yo quiero otra. Y era bonito pasar a ofrecer a la Virgen esas flores. Hoy podemos hacerlo, mis queridos hermanos, como lo dice la Palabra de Dios, permaneciendo en el Señor Jesús. A través de nuestra página vamos a estar pasando cada noche el rezo del Santo Rosario para unirnos con Él, para permanecer con Cristo. Ya al final de nuestra jornada, al final de nuestro día, podamos decir, bueno, ahora regreso a Ti, Señor. Y que la oración que yo vaya a tener a través de este Santo Rosario, a través de mi disposición, pueda seguir permaneciendo en Él para poder seguir dando fruto al día siguiente en nuestras jornadas diarias. Que Nuestra Madre Santísima, pues, al ofrecer ya no una flor física, sino nuestra vida, nuestras actividades, se apiade de cada uno de nosotros y nos ayude a tener grandes frutos. Y no solamente para esta vida. Sabemos perfectamente cuál es nuestra meta. Sabemos que nuestra patria está allá con el Señor. Y que cuando lleguemos allá, podamos llegar con grandes, grandes frutos por haber permanecido con Cristo. Que así sea. Les pregunto, mis queridos hermanos, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí. Hermanos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tomemos asiento, ofrezcamos a Dios nuestros dones. Amén. 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 Oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos, han vuelto a abrirse para los que creen en él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos, por eso con esta fusión del gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 en nuestro Dios, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria osana, En el cielo, santo, santo, es el Señor, santo, santo, el nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes. Y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Raúl Eduardo, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, nos dirigimos ahora al Padre con la oración que Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos deseamos todos la paz. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. El Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. El Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. El Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. El Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. El Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. El Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. ¡Gracias! 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 Hacemos nuestra comunión espiritual, digan conmigo, Señor Jesús. yo quisiera recibirte con la misma pureza e intención con que la Virgen María te recibió. Ven a mi corazón de manera espiritual y poder disfrutar de tu bendición. Amén. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Solo avisarles que iniciamos el mes de mayo, así a las 8 de la noche se estará realizando el rezo del Santo Rosario, todo de manera digital, ya sea YouTube o Facebook, por ahí estaríamos realizando el Santo Rosario. Los invitamos a participar de manera digital. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre a vivir con gozo lo que aquí hemos celebrado. Podemos irnos en paz. Un abrazo a cada uno de ustedes, síganse cuidando y muy bonito domingo. Un abrazo a cada uno de ustedes, síganse cuidando y muy bonito domingo. Un abrazo a cada uno de ustedes, síganse cuidando y muy bonito domingo. Un abrazo a cada uno de ustedes, síganse cuidando y muy bonito domingo. Amén. 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 Amén.